¿Dónde están los chavistas? Una vez más para que los dinosaurios amargados de la Asamblea Nacional nos escuchen. ¿Dónde están los chavistas? Bueno, estamos acá en esta tarde hermosa en la esquina de San Francisco. En esta iglesia que está acá, compañeros, le dieron el título de libertador a Simón Bolívar. Así que esta es una esquina histórica de batalla, de lucha, de todos nuestros movimientos, de esta revolución que tiene 500 años de batalla, 500 años de lucha, 500 años levantándose, 500 años creciéndose ante las dificultades. Y en esta esquina, hace apenas 10 meses, yo también te amo, mi amor, hace apenas 10 meses desfilaban por acá los diputados de la MUT, crecidos, con el pecho inflado, acababan de obtener una victoria el 6 de diciembre. Una victoria que los chavistas, las chavistas, reconocimos como demócratas que somos. Entramos en nuestro proceso de reflexión necesario para corregir y para reconstruir la mayoría. Una victoria que se sustentó en la mentira. Una victoria que se sustentó en la farsa, aprovechándose de la baja de los precios del petróleo, instalando una guerra económica y diciendo por todos los canales de comunicación que el 6 de diciembre, si ellos ganaban, se acababan las colas. Que el 6 de diciembre haríamos la última cola. Luego el 5 de enero, arrogantes como son, se pararon en esa asamblea a desconocer esta constitución y a decir que en 6 meses derrocaban a la revolución bolivariana, que en 6 meses derrocaban al gobierno chavista, que en 6 meses derrocaban al presidente Nicolás Maduro. Bueno, aquí estamos, 10 meses después, más revolucionarios que nunca, más chavistas que nunca, y con Nicolás Maduro como presidente de la República. Hace 10 meses nos preguntaban esos mismos que hoy no sesionan porque le tienen miedo al pueblo en la calle, porque le tienen miedo a nuestras mujeres, a nuestra juventud, a nuestros trabajadores, a nuestros consejos comunales. Esos mismos que hace 10 meses nos decían, ajá, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Dónde se van a meter? ¿Qué van a hacer ahora que perdieron la mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, 10 meses después estamos acá, en la misma esquina, respondiendo, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a crecernos! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a batallar! ¡Vamos a ganar! Señor, sépalo bien, señor Ramos Ayun, sépalo bien, diputados de la oposición, un bolivariano, un chavista, una chavista, nunca, jamás se rinde, los chavistas siempre batallamos, sean cuales sean las circunstancias, circunstancias, sean circunstancias fáciles o difíciles. Seguramente, nuestros caciques, hace 500 años, nuestros abuelos afrodescendientes, nuestros libertadores, en la caída de la Primera y la Segunda República, estaban en una situación más difícil que la nuestra. Pero ellos, nunca, jamás, ni por un segundo dudaron, jamás se rindieron, jamás se rajaron, y nosotros, 500 años después, 200 años después, vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos. Jamás rendirnos, jamás dudar, jamás rajarnos, siempre luchar, siempre batallar, hasta alcanzar la gloria, hasta alcanzar la victoria. Han sido 10 meses, lo lamento por el país, lo lamento como diputado, donde hemos tenido una Asamblea Nacional que no ha servido para nada. Yo le pregunto a esta verdadera Asamblea que hay aquí, en las calles de Caracas, hasta allá, después de la esquina del chorro, pregunto, venezolanos, venezolanas, ¿para qué les ha servido a ustedes la Asamblea Nacional en estos 10 meses? ¿Hay alguien en esta gran movilización que pueda alzar la mano y diga, Héctor, la Asamblea ha servido para esto? Yo les pido que lleguen a su comunidad, a sus casas, y busquen algún vecino que piense distinto a nosotros, que no nos acompañe, que no sea chavista, y se sienten con él, con calma, con respeto, y le digan, vecina, séame sincera, ¿para qué le ha servido a usted esa Asamblea Nacional? La verdad es que es una Asamblea Nacional que no ha servido absolutamente para nada, que está de espaldas al país. Es una Asamblea Nacional que ha entrado en conflicto con el pueblo, con la Constitución. Es una Asamblea Nacional que no reconoce al poder electoral, que no reconoce al poder moral, que no reconoce al poder judicial, que no reconoce al gobierno bolivariano, que no reconoce a las fuerzas armadas, que no reconoce al pueblo. Es una Asamblea Nacional conflictiva y de espaldas al país. Es una Asamblea Nacional que se ha expuesto de espaldas a esta Constitución y ha entrado en una situación de desacato constitucional. Por eso, queridas compañeras y compañeros, ninguno de los actos que haga esa Asamblea Nacional tiene ningún valor jurídico. La gente pregunta, bueno, ¿y para qué van? Bueno, porque es un foro político. Y los diputados del Bloque de la Patria vamos a seguir yendo para cantarle sus verdades, para decirle la verdad, para defender la Constitución, para defender al pueblo, para defender las misiones, para defender al presidente Nicolás Maduro. Pero sus actos no tienen ningún valor jurídico. Y tenemos nosotros que continuar. ¿Ustedes quieren que porque la Asamblea Nacional no funciona se pare la misión vivienda? ¿O quieren que porque la Asamblea Nacional no funciona porque a los vagos de la oposición no les da la gana de trabajar? ¡Separen las pensiones! ¡Separen las escuelas de nuestros hijos! ¡Separen las canaimas! Entonces, la Constitución es sabia. Y dice, le pido lo lean esta noche en la casa, el artículo 336 dice, son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Luego tiene varios números, voy a leer la 7. Número 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución. O las haya dictado de forma incompleta y establecer el plazo y de ser necesarios los lineamientos de su corrección. Bueno, si la Asamblea Nacional no le da la gana de acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y se coloca en una actitud inconstitucional, pues la Sala Constitucional debe garantizar que las pensiones de nuestros abuelos, que las canaimas de nuestros hijos, que las escuelas, que el barrio adentro siga funcionando, que las viviendas se sigan construyendo. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha propuesto al pueblo, y hemos discutido en asambleas de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, un presupuesto maravilloso. ¿Y ustedes saben por qué es un presupuesto maravilloso? Porque es un presupuesto chavista, porque es un presupuesto socialista, porque es un presupuesto bolivariano, que dedica el 74% del dinero para la gente, que pone a la gente, que pone a la sociedad y su derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, como prioridad del presupuesto nacional. ¿Ustedes creen que si en Miraflores estuviese cualquier vocero de la oligarquía, cualquiera, entre todos los que se están peleando por un cargo, y no estuviese uno de los nuestros con la piel tostada, trabajador, chavista, humilde, como es Nicolás Maduro Moro, ustedes creen que ellos harían un presupuesto para las pensiones, para las viviendas, para la educación. No lo harían. Nunca lo hicieron cuando gobernaron este país. No lo hacen sus aliados. Mientras nosotros estamos construyendo un millón de viviendas, en España están desalojando a la familia. Hoy, en Brasil, en Argentina, están votando a los trabajadores, están disminuyendo el presupuesto de educación, de salud. Ellos no lo hicieron en el pasado. No lo hacen hoy sus aliados. Pero yo les pregunto a ustedes, ellos gobiernan, tres gobernaciones, ¿verdad? Gobiernan Amazonas, Lara, y Miranda. Por ahora, porque tarde o temprano, un chavista o una chavista va a gobernar esas gobernaciones. Ahora, yo les pregunto, ¿acaso en Amazonas, en Lara o en Miranda construyen más y mejores viviendas que las que hace el presidente Nicolás Maduro? ¿Entregan más canaima? ¿Entregan pensiones? Es decir, no solamente es que no lo hicieron en el pasado, es que hoy, donde gobiernan, tampoco lo hacen. Hay un contraste de modelos entre ellos que tienen como prioridad el capital y nosotros que tenemos como prioridad al ser humano, a la mujer, al hombre, al indio, al niño. No tengamos duda de ese debate. Así que, es constitucional la aprobación del presupuesto 2017. Es un presupuesto chavista, es un presupuesto revolucionario. y exigimos a todos los actores de la vida política que respeten esta constitución, que respeten al pueblo venezolano. Y finalmente, compañeros, desde acá, desde la esquina de San Francisco, desde la esquina que vio nacer al libertador, lo vio crecer, lo vio ser libertador, les recordamos una vez más a la oposición venezolana. En el año 2016, escúchenlo bien, diputados de la oposición, no hay referéndum revocatorio. No por culpa nuestra, por culpa de sus propios errores. Ustedes pasaron todo enero, todo febrero, todo marzo y todo abril peleándose entre ustedes a ver si era referéndum, si era carta democrática, si era renuncia, porque ustedes estaban convencidos de que nos podían tumbar. Y por eso se les fue el tiempo, pero peor aún, después que empezaron el proceso en abril, ustedes cometieron un gigantesco fraude electoral, poniendo 600 mil firmas chimba, poniendo 10 mil muertos, poniendo 3 mil menores de edad. Y si uno, ellos dicen, bueno, lo que pasa es que el referéndum es un derecho constitucional, sí, es verdad, la educación también es un derecho constitucional, pero si yo voy a una universidad, a una aldea universitaria, con un título de liceo, con la firma falsificada, a mí no me pueden inscribir en la universidad, más bien yo tengo que ir preso por falsificar una firma. Si ustedes vinieron a solicitar el referéndum con 600 mil firmas chimba, con 10 mil muertos, con 3 mil menores de edad, eso no genera ningún derecho, eso genera una responsabilidad penal, una responsabilidad política, así que por sus errores, no va a haber referéndum, ustedes están ahí amenazando, que si no hacemos lo que a los niños malcriados de la oposición les dé la gana, ellos van a ir a la calle, pues vengan, aquí estamos en la calle esperando, en Venezuela, en Venezuela no va a volver la política década del fraude, en Venezuela no va a volver la guarimba, en Venezuela va a haber chavismo, socialismo, constitución, paz, respeto, queremos convivir en paz, hacemos un llamado a la reflexión de los dirigentes de la oposición, no puede ser que la guarimba, que degollar motorizado, que quemar Simóncito sea la forma de hacer política, que sea el debate de las ideas, nosotros seguiremos por el camino de Chávez, con Nicolás Maduro al frente, con el pueblo a su lado, construyendo las victorias, que viva el pueblo chavista, que viva la patria, Héctor Rodríguez, viva la juventud bolivariana, Buenas tardes queridos camaradas, queridos hermanos, que viva Caracas, gracias a todas y a todos, que viva el comandante Hugo Chávez Fría, que viva Bolívar, que viva Maduro, que viva el pueblo de Venezuela, que viva la patria, queridos compañeros, compañeras, en este hermoso día, lo único que nos falta es una lluviecita, una garuita de amor, una garuita de fuerza para nuestro pueblo, y hoy estamos acá, en esta gloriosa esquina de San Francisco, están aquí nuestros queridos camaradas, diputados del bloque de la patria, un aplauso para los diputados verdaderos de este país, de la patria bolivariana, y estamos aquí convocados por un pueblo para apoyar las decisiones constitucionales que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, ante el desacato de la Asamblea Adeco-Burguesa, dirigida por lo más podrido de la Cuarta República, dirigido por lo más nefasto de la vieja política venezolana, y por casualidad hoy había sesión, esto no fue adrede, pero por casualidad hoy había sesión, y cuando los diputados de la burguesía se enteraron que el pueblo chavista estaba en la calle, dejaron el pelero como lo dejaron el 11 de abril, se fueron huyendo, y ahora vienen las excusas, no vamos a hacer la sesión porque Casamilitar nos sacó de aquí, bueno, y ustedes no son bien alzados, no se las dan de guapos, no dicen que van a tumbar Maduro, traten de tumbar Maduro para que consigan un pueblo en la calle, traten, nuestro presidente, hermano Nicolás Maduro, ha hecho lo que está establecido en la Constitución, ante una Asamblea Nacional en desacato del resto de los poderes, el presidente Maduro ha consultado al Tribunal Supremo, artículo 336, numeral 7, y ha consultado porque es la sala constitucional la que trata las omisiones legislativas de cualquier nivel de los poderes, y se ha ordenado al Ejecutivo que se ha presentado el presupuesto ante la sala constitucional, el presidente Maduro de hacer otra cosa, de presentarlo ante la Asamblea, entraría en desacato él al Tribunal Supremo, entraría en desacato la Constitución, por eso para nosotros es sumamente importante que hoy sepa la burguesía, que nuestro pueblo esté en la calle en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución que se dio al pueblo por mayoría, Constitución que la derecha nunca ha reconocido, sólo cuando les conviene, ellos hicieron actos inclusive para quemarla, llamaron a votar en contra de ella, la desconocieron, dieron un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002, ellos creen que el pueblo no tiene memoria, ellos creen que el pueblo se va a olvidar de esas cosas, por eso abusan de la tolerancia, abusan de la buena fe de nuestro pueblo, pero se lo vamos a decir escuálidos, amargados, ustedes más nunca van a gobernar la tierra de Bolívar y de Chávez, más nunca, pueden inventar lo que quieran, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, pueden inventar lo que quieran, hoy aquí estamos sólo calentando el brazo, vamos aquí como a 65 millas, pero si quieren ver 65 millas, párense aquí para que vean el gentío de aquí hasta allá, que se pierde de vista, un saludo desde aquí, desde la avenida la universidad, toda Venezuela, arriba las manos, las banderas, arriba, 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 arriba la patria, arriba, saludo solidario, arriba, allá, allá al final, arriba las manos, las banderas, para el saludo, ahora, sólo estamos calentando el brazo, queremos la paz, los chavistas, queremos la paz, el pueblo venezolano quiere paz, pero se lo estamos diciendo bien claro, señores de la amargura, y dueños de los medios de comunicación privados, que siguen montados en el golpe de Estado contra nuestro pueblo, siguen con las mismas matrices de opinión, ahora, es que nosotros estamos dando un golpe, que el presidente Maduro está dando un madurazo, que el presidente Maduro está al margen de la constitución, todo lo contrario, nuestro hermano Nicolás Maduro lo que está es protegiendo la constitución de quienes la han violado constantemente, todo lo contrario, pero es la matriz que manejan los medios internacionales, nacionales e internacionales contra la patria, y se lo vamos a recordar otra vez, para que nadie los agarre desprevenido, pueden venir con un 11, nosotros no vamos a venir con un 13, el mismo 11 le vamos a dar, el mismo 11, no vamos con un 13, la diferencia fundamental, que no va a haber perdón a los que violen la constitución, que va a haber justicia en este país para que haya paz verdadera, que los que atenden contra la constitución, contra el pueblo, van a tener que enfrentarse a la justicia, van a tener que enfrentarse a la ley, ya basta de violencia contra nuestro pueblo, ya basta de manipulaciones, ya basta de atropello, ustedes perdieron las elecciones cuando ganó Nicolás Maduro, y que hicieron, llamaron a la violencia, 11 muertos, entre ellos niños, y luego que hicieron, llamaron a su salida, 43 muertos y los irresponsables no asumen lo que ocurrió, nosotros estuvimos un 4 de febrero y no nos arrepentimos y lo decimos donde estemos, somos soldados del 4 de febrero y estuvimos presos y asumimos nuestra responsabilidad y no le chillamos a nadie y que bueno que jamás vimos una pancarta de la embajada americana diciendo liberen a Chávez o liberen a cualquiera de nosotros, no le debemos favores a la embajada norteamericana, no le debemos favores al imperialismo, que bueno y nosotros estuvimos presos, asumimos nuestra responsabilidad, ahora no, ellos intentan un golpe de Estado y se declaran perseguidos, asuman su responsabilidad, si son hombres, si son hombres, tengan coraje, si son mujeres, también tengan coraje, pero desde que llegó el compañero Nicolás Maduro, salida, violencia, muertos, atropellos, asesinatos, terrorismo, guarimbas contra nuestro pueblo, los vencimos, los venció el pueblo en verdad, los venció el pueblo y comenzaron ahora, hablan de desobediencia civil, carajos, sabrán lo que significa desobediencia civil los burguesitos y las burguesitas, tendrán la más mínima idea de lo que significa desobediencia civil, porque saben quién es desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo revolucionario, un pueblo chavista, un pueblo bolivariano, que se van a ir por la calle, para la calle nos vamos los chavistas, para la calle nos vamos los revolucionarios, no nos van a encontrar en una oficina, no, nos van a encontrar en la calle junto al pueblo, como ustedes quieran, señores de la burguesía, si ustedes quieren la presidencia de la república, ganen una elección, si es que la quieren, pero no será por las malas, Nicolás Maduro fue electo presidente y va a terminar su mandato como presidente de la república, nosotros no queremos revocatorios, los chavistas quieren revocatorios, los que quieren revocatorios, que hagan su trabajo, que recojan firmas, que cumplan con la ley, que no mientan, que no hagan trampa, que no cometan fraude, y los chavistas ¿qué debemos hacer que no queremos revocatorios? Ponérsela difícil, compañeros, dentro del marco de la constitución y la ley, nosotros hemos puesto denuncias en todos los estados, porque hay más de 10 mil compañeros compatriotas fallecidos que los pusieron a firmar, más de 3 mil menores de edad, más de 1300 compañeros que están en las prisiones cumpliendo pena, gente que usaron su cédula y su nombre sin autorización, y nadie va a pagar por eso, nosotros exigimos a la justicia venezolana que se pronuncie sobre las denuncias presentadas en cada estado, y que vayan detenidos los que promovieron ahí ese fraude, porque les voy a decir algo, si es un delito no querer revocatorio que me lleven preso a mí, que nos lleven preso a todos nosotros, nosotros no queremos revocatorio, ahora si usted quiere revocatorio cumpla con la ley, y se lo dijimos desde el principio, en el 2016 revocatorio vamos a decírselo más fuerte para que lo escuchen, en el 2016 revocatorio no hay, no hay, no por culpa nuestra, y les voy a decir por qué no hay revocatorio, el día 10 de enero se cumplía la mitad del periodo, el día 11 si ellos tenían muchas ganas de salir de Nicolás debían ir ante el CNE, porque no fueron el día 11 de enero, no, porque ellos decían que Nicolás iba a renunciar, porque ellos no conocen la madera de la que está hecha Nicolás Maduro, porque ellos no saben la formación que ha tenido Nicolás Maduro, y ellos dijeron lo vamos a presionar y Nicolás renuncia, lo vamos a presionar y el chavismo se divide, no hicieron en la tarea cuando debían hacerla, luego comenzaron que si Nicolás no es venezolano, no, demostramos, decimos que Nicolás no es venezolano y se tiene que ir, después hablaron de enmienda, después dijeron abandono del cargo, imagínense la locura de decir abandono del cargo, un presidente que está todos los días trabajando construyendo la patria, pero esas son las tesis de ellos, ninguna prosperó, ninguna funcionó porque no eran, no dependían solo de lo que ellos hicieran, sino de nuestra posición, y el referéndum fue corriéndose, cuando se dieron cuenta que la única herramienta para lavarse la cara era el referéndum llamaron en mayo, es imposible en el 2016, ahora, ahora, así no hay en el 2016, ellos tienen que pagar ante la justicia el fraude cometido, y nosotros jefe de los partidos en los estados, no debemos aflojar, si un día no hay atención a la denuncia, vamos al día siguiente, pero nosotros debemos ser constantes, debemos ser consecuentes con nuestra palabra, ellos tienen que sentir que no le pueden seguir, no pueden seguir burlándose de este pueblo, ellos tienen que sentir que aquí en Venezuela para que haya paz debe haber justicia, para que haya paz debe haber justicia verdadera, y nosotros que nos queda estar unidos como estamos ahora queridos hermanos, ustedes nuestro pueblo, que viva el pueblo de Venezuela, que viva el gran pueblo patriótico, que viva los movimientos sociales, les han dado una elección a la derecha, les han dado una acueriza a la derecha, una pela a la derecha, porque ellos dijeron, ustedes lo recuerdan, primero de septiembre, toma de Caracas, Nicolás se va, carajo, es que no aprenden, no aprenden, ahora andan que 26, 27 y 28 y que nos vamos, está bien, pues, nos vamos acostumbrando, porque ya viene, ya viene la Navidad, ya viene el niño Jesús, ya viene feliz año, y estaremos dándole feliz año, con Nicolás Maduro, de presidente de la república, miren, esos bichos son tan amargados, perdónenme, los bichos, no tengo nada en contra de los bichos, pero esos bichos son tan amargados, que este sábado, se hizo el grito de Navidad en el Fuerte Tiuna, y estaban bravos, porque estaba sonando la gaita, estaban bravos, porque el pueblo estaba alegre, amargados al fin, nosotros no podemos disimular, nosotros somos alegres por naturaleza, nos gusta la alegría, nos gusta el amor, nos gusta la paz, la convivencia, el compartir, el compañerismo, no nos gusta la zancadilla, no nos gusta la traición, no nos gusta el chisme, nosotros, hoy día, el comandante Chávez, donde esté, que estoy seguro nos el comandante Chávez debe sentirse orgulloso del pueblo venezolano, que le ha respondido a Nicolás en los momentos más duros, y le ha respondido el presidente, eran los lamentos del comandante Chávez, acuérdense, que él decía que Bolívar aró en el mar, y que él lo único que pedía, era no correr la misma suerte de Bolívar que de arar en el mar y se dio, el comandante Chávez no aró en el mar, sembró en tierra fértil y hoy están cosechándose los frutos de una revolución verdadera, de una revolución socialista, bolivariana, una revolución que es vanguardia en el mundo. nos tocó muy duro hermanos cuando el comandante Chávez recibió la presidencia en el año 99, ustedes lo saben, era el único país del mundo, era el único país de América después de la gran Cuba que estaba bloqueada en la OEA que era capaz de levantar la voz por los pueblos libres y luego fueron sumándose los movimientos de los pueblos de América y gobiernos progresistas de izquierda comenzaron a acompañar un proyecto por la patria grande pero la derecha internacional y sobre todo el imperialismo norteamericano comenzó a meter sus garras en Latinoamérica y en el Caribe los señores de la guerra por eso hicieron lo que le hicieron a Dilma por eso están haciendo lo que le están haciendo al pueblo argentino por eso le han intentado dar golpes de Estado a Correa a Evo aquí en Venezuela hoy nosotros debemos sentirnos que somos la vanguardia de los movimientos de los movimientos progresistas en todo el continente y en el mundo aquí en Venezuela no nos rendimos aquí en Venezuela cada día seremos más revolucionarios aquí en Venezuela cada día levantaremos las banderas de la patria aquí en Venezuela cada día levantaremos las banderas del socialismo esa derecha venezolana va a tener que entender va a tener que entender que no nos van a imponer absolutamente nada ahí está el desastre que dejaron en la asamblea una asamblea que acaba acaba no ya tiene días que no sirve absolutamente para nada 27 ¿verdad? miren camarada en lo que va del año 27 veces han suspendido la sesión por falta de quórum el quórum lo pone la mayoría no somos nosotros el quórum lo pone la mayoría 27 veces en 15 años que estuvimos nosotros que estuvo William Lara Amelia Nicolás Cilia Soto y mi persona ni una sola vez se suspendió una sesión ni una sola vez ahora lo de hoy es una muestra lo de hoy es una muestra porque a mí me dicen mis patriotas cooperantes que tenemos ahí todavía que cuando comenzó la sesión sólo había tres de ellos o cuando era la hora de la sesión tres señores de la derecha que está en su casa estoy de acuerdo estoy de acuerdo mire ellos se paran ante un medio de comunicación y que dicen que dicen vamos para la calle y vamos a sacar a Maduro pero cuando ven el pueblo se pelan esos diputados todos diputados y diputadas sin excepción no pueden ver una cámara de televisión que se vuelven locos y locas desesperados y le dicen al pueblo que ellos van a salir de Nicolás Maduro pero hoy cuando ven el pueblo se van para la calle esos son los que los van a llamar a ustedes al combate señores de la oposición que están en su casa ahora aquí estamos los diputados de la patria aquí está el partido socialista está ahora está el PCB está el PPT está la UPB están los movimientos sociales está Tupamaro están los organismos del estado están las mujeres ¿dónde están las mujeres? está la juventud de la patria está la milicia nacional bolivariana está PDVSA está el SAIME está nuestro pueblo en la calle y ahí estaremos nosotros ahí estaremos nosotros junto a ustedes y haremos lo que el pueblo diga estaremos a la orden del pueblo todos como soldados a la orden del pueblo en primera fila en vanguardia defendiendo la revolución bolivariana si ellos quieren salir de Maduro primero van a tener que pasar por encima de nosotros y no van a poder no van a poder hagamos mire nuestro propio juramento interno hagamos queridos camaradas un compromiso superior hagamos un compromiso de corazón de patria y no permitamos que ellos vuelvan porque no es para que ellos vuelvan para que se vaya Maduro no, no no es eso es porque acabarían con el futuro de la patria acabarían con los niños la vida de los niños ahí lo dijo el que llama Nido de Paloma perdónenme que utilice algo personal pero él dijo que mis hijos iban a pagar todo lo que yo había hecho que mis hijos iban a pagar pero en verdad no son los hijos de Diosdado son los hijos de los chavistas de los bolivarianos a los que ellos le van a cobrar ser chavistas ser bolivarianos y vamos a dejar que ellos vuelvan a gobernar este país vamos a dejar que ellos acaben con este país otra vez queridos hermanos vamos a asumir esto con un compromiso de verdad y que Caracas sea ese grito libertario que Caracas dé el ejemplo que Venezuela tenga el ejemplo de Caracas porque aquí en Caracas está la sede de los poderes y aquí en Caracas hay que controlarla evitar que ellos hagan lo que amenazan hacer que van a incendiar este país que van a incendiar Caracas mucha movilización mucha organización y mucha disciplina que nadie caiga en las provocaciones de ellos que nadie caiga nosotros pendejos no somos hemos aprendido se lo garantizamos pendejos no somos y el día que tengamos que actuar actuaremos y no nos importará absolutamente nada lo que diga el imperialismo lo que diga la derecha mundial lo vamos a hacer por la patria lo vamos a hacer por la revolución y no sabemos si ellos están dispuestos a todo nosotros si estamos dispuestos a todo porque estamos dispuestos a ser libres nosotros estamos dispuestos a ser libres soberanos más nunca el imperio norteamericano impondrá presidentes en Venezuela más nunca el imperialismo gobernará esta patria por sus lacayos que nos acusen de lo que quieran no nos importa a estas alturas que nos importa a nosotros eso a estas alturas que le importa a uno lo que ellos digan a estas alturas lo único que nos importa es que este país siga siendo una patria libre soberana independiente que el sueño de Bolívar y de Chávez se cumpla que nosotros hoy que es 19 de perdón 18 de octubre por cierto hoy se están cumpliendo más 70 cuantos 71 años del golpe de estado que le dieron los jadecos a Medina Angarita 71 años del golpe de estado que ellos dieron después le dieron golpe de estado a todo el mundo y después asesinaron a media Venezuela para quedarse en el poder pero hoy 18 de octubre nosotros debemos pensar en un 18 de octubre dentro de 20 años donde ahí en esa asamblea nacional estén los jóvenes los muchachos las muchachas revolucionarias siendo los diputados y las diputadas de la patria para que dentro de 20 años allá en Miraflores esté un revolucionario una revolucionaria como presidente de la república bolivariana de Venezuela que esté un chavista que esté un socialista ya para que la patria no se pierda y si uno de nosotros hermanos tiene dudas alguno de nosotros tiene dudas ¿a dónde vamos? tenemos dudas pero si alguno tiene dudas está confundido porque bueno los medios de comunicación nos vuelven locos con su contra revolución digital o televisada si alguno tiene dudas pensemos en Hugo Chávez pensemos en que Hugo Chávez entregó su vida por esta patria pensemos en el Hugo Chávez que estuvo en la avenida Bolívar pensemos en ese Hugo Chávez que le dijo que él no era Chávez que él era un pueblo pensemos en ese Hugo Chávez que no le importó absolutamente nada ¿por qué? por una patria no era por Hugo Chávez era por una patria si uno de nosotros tiene dudas piense en Hugo Chávez si esa duda sigue hermanos hermanas váyase para acá para el cuartel de la montaña estamos cerca párese ahí junto a Chávez párese ahí frente al comandante un ratico nada más no hace falta usted se para frente a Chávez yo no sé si a ustedes les pasa pero uno siente una llamarada una fuerza es un volcán es un huracán que está Hugo Chávez ahí y pregúntele desde el corazón o dígale mire comandante ¿qué debo hacer? yo tengo dudas miren y yo les garantizo que el más el que tenga más duda va a escuchar ahí la fuerza de Hugo Chávez va a sentir la fuerza de Hugo Chávez que le va a decir vete para la calle vete para la batalla vete a la victoria popular vete a combatir por la patria no te quedes ahí no te rindas vamos todos a la calle y a la batalla es tiempo de combate es tiempo de batallas y de victoria no es tiempo de quedarse en una oficina y hermanos hermanas quien esté cansado pide tiempo si usted es alcalde gobernador diputado concejal o está en el partido y está cansado pide tiempo dele paso al que sí quiera luchar ahora y regrese cuando se sienta convencido y con fuerza de seguir la batalla esta batalla no se gana en una oficina se lo hemos demostrado a ellos y al imperialismo se gana denunciándolos a ellos y atacando en la calle como movilizados donde en los organismos del estado ya basta que los organismos del estado sigan siendo dirigidos por quienes han atacado a la revolución bolivariana los jefes deben entender que no deben poner un escuario a dirigir a revolucionarios a revolucionarias porque así no se hace una revolución hoy día debemos actuar con los que están respiados con la patria con la revolución con el socialismo con Chávez y con Maduro los guabinosos que se vayan para la derecha los guabinosos que se vayan para la derecha no los queremos en primera fila de batalla en primera fila queremos a los revolucionarios de verdad a los que saben lo que nos estamos jugando fueron ministros dirigentes jefes políticos militares con Chávez pero jamás reconocieron al comandante Chávez tampoco porque el comandante Chávez fue muy claro el 8 de diciembre y dio una orden que era con Nicolás Maduro que era con el hermano Nicolás Maduro que lo eligieron al presidente hoy yo leí un twitter de William Izarra que decía algo así aquellos que hoy se atacan a la revolución bolivariana jamás fueron revolucionarios porque hoy día cuando estamos siendo sometidos a todos los ataques desde afuera y desde adentro se necesita más convicción se necesita más conciencia de donde estamos parados los guabinosos allá en la esquina que nosotros vamos al combate con los verdaderos patriotas que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Nicolás Maduro que viva Bolívar que viva la patria que viva Caracas independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada el pueblo unidos en la ciudad capital donde el pueblo venezolano defendía el presupuesto para el año 2017 escuchaban ustedes ahorita al diputado Diosdado Cabello quien aseguraba que durante este año 2016 no habrá referendo revocatorio y ante una guerra económica el gobierno nacional sigue trabajando para mejorar la economía sigue trabajando para invertir en proyectos sociales que beneficien al pueblo hoy el poder popular salió a las calles a defender los 8 millones de bolívares del presupuesto para el año 2017 un presupuesto que fue debatido y aprobado por el pueblo ante la mirada desinteresada de una asamblea nacional que se encuentra en desacato recordemos que este desacato se debe a la proclamación de tres políticos del estado amazonas por considerar que durante el proceso de elecciones en este estado se detectaron algunas irregularidades el TSJ había ordenado desincorporar a estos políticos acción que no fue acatada por el parlamento nacional es por esto que la asamblea se encuentra en desacato ya que desde hace algunos meses estos tres parlamentarios se encuentran asistiendo a las sesiones ordinarias de la asamblea nacional sesión que por vigésimo séptima vez fue retrasada su hora de inicio a esto también hacía mención los diputados del bloque de la patria quienes aseguraban que ante estos desacatos de la asamblea nacional también el incumplimiento de lo que es el reglamento de interior y de debate ellos se encuentran trabajando por el beneficio del pueblo trabajando por un presupuesto soberano 2017 el cual el 76,3% estará destinado a la inversión social grandes misiones que serán beneficiadas con este presupuesto el cual proviene en un 3,3% de la renta petrolera acción que en otros gobiernos había sido diferente un 80% la cuarta república provenía de la renta petrolera en esta oportunidad son las empresas socialistas son los tributos del pueblo venezolano quienes contribuyen a lo que es este presupuesto un dinero que le pertenece al pueblo y por eso fue discutido y aprobado por el poder popular el pasado viernes cuando se realizó este acto en el TSJ ante la sala constitucional que según la carta magna es la indicada de solventar las diferencias y de solucionar ante el desacato de la asamblea nacional es por esto que el presupuesto del año 2017 se presentó en la sala constitucional del tribunal supremo de justicia ante un desacato de la asamblea nacional por haber proclamado a estos tres excandidatos y respetando sentencias del tribunal supremo de justicia los diputados también hacían mención que una vez más el parlamento nacional no trabaja en favor del pueblo con esta algarabía despedimos esta transmisión desde la esquina de San Francisco